La defensa técnica de algunos de los imputados coinciden en que existen incongruencias en las pruebas testimoniales presentadas. La compañía tenía contratos y contactos con terceros que no tenían vínculo formal con ellos. El testimonio de Dantas Becerra fue incidentado durante toda la mañana en el reinicio del juicio de fondo por los sobornos del consorcio brasileño. Luego de fallar los incidentes que buscaban silenciar al testigo presentados por los abogados de la defensa, comenzaron los señalamientos por los sobornos. El brasileño citó a Ángel Rondón y al abogado Conrado Pitaluga por los receptores del dinero pagado a funcionarios y congresistas. La empresa indica que fueron realizados los pagos al señor Ángel Rondón. El ex ejecutivo de Odebrecht admitió que la intención era ocultar dichos pagos que se realizaban a través de transacciones bancarias electrónicas sin registro de contabilidad. Según las informaciones que tengo de los acuerdos que la empresa celebró. Conforme a las informaciones que tengo de los acuerdos que la empresa celebró. La intención era de fato ocultar los pagamentos, ciertos tipos de pagamentos que eran feitos. La intención era realmente ocultar los pagos, ciertos tipos de pagos. Indicó que tanto Rondón como Pitaluga fungían como representantes contratados por la multinacional brasileña Odebrecht, quienes posteriormente tramitaban las obras a través de congresistas y funcionarios. Y en las declaraciones de los colaboradores de los colaboradores, la empresa indica que estos pagos eran realizados a través de los señores mencionados en la pregunta, a funcionarios públicos para la obtención de obras. El juicio fue aplazado para el próximo lunes y se espera que el mismo testigo brasileño continúe sus declaraciones, en las que ha dejado muy mal parados al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, a su abogado, Conrado Pitaluga y al empresario Ángel Rondón, en este tramo de sus testimonios. Será el próximo lunes a las 9 de la mañana en que el tribunal reanudará el caso para continuar escuchando a los testigos.